Gracias por quererme así Gracias por amarme tanto Por todo lo bonito que me has dado Empezando por ti Gracias te doy de corazón Gracias por compartir mi sueño Lo importante es que te tengo a mi lado Bienvenido sea el amor Estoy conmovido hasta las lágrimas por tu cariño Al mismo tiempo no puedo ocultar lo feliz que soy Bendito el día cuando nuestros pasos se cruzaron Desde ese momento no cambio mi vida por otra mejor Eres tú mi inspiración La estrella que soñé Una noche junto al mar Mi refugio en la tormenta Un regalo del destino Más de lo que había pedido Y agitado el sentimiento Con el corazón No miento Hoy te lo quiero decir Gracias Gracias Pero muchas gracias Por amarme así Gracias por quererme así Gracias por amarme tanto Por todo lo bonito que me has dado Empezando por ti Gracias te doy de corazón Gracias por compartir mi sueño Lo importante es que te tengo a mi lado Bienvenido sea el amor Estoy conmovido hasta las lágrimas por tu cariño Al mismo tiempo no puedo ocultar lo feliz que soy Bendito el día cuando nuestros pasos se cruzaron Desde ese momento no cambio mi vida por otra mejor Gracias Pero muchas, muchas gracias Gracias por amarme así Por amarme así Gracias